Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 19 de junio de 2019 y esto es La Contracrónica. Este lunes se acabó el noviazgo entre Albert Rivera y Manuel Valls. El noviazgo político, quiero decir, no me seáis mal pensados, un noviazgo de conveniencia que no ha sido bendecido por unos buenos resultados electorales. Un noviazgo además muy mal avenido porque la relación entre ambos desde el principio, desde que Manuel Valls aterrizó en Barcelona e hizo intención de presentarse a la alcaldía, pues fue algo que le pilló en cierto modo de sopetón a Rivera y tuvo que aceptarlo de peor gana, pero lo aceptó. Bien, en Barcelona, la ciudad en la que nació la formación naranja, el partido, como bien sabemos, hace menos de un mes quedó en cuarta posición y no alcanzó ni siquiera los 100.000 votantes, se quedó muy cerquita, eso sí, pero vamos, que ni siquiera consiguió coronar esa barrera, atravesar esa barrera de los 100.000 votantes cuando las anteriores creo que habían tenido 70 y tantos mil. Esto mismo, estos mismos resultados, hace cuatro años hubieran sido un completo éxito, pero claro, no ahora, después de que Ciudadanos fuese el partido más votado en las elecciones autonómicas del mes de diciembre de 2017, es decir, de hace sólo año y medio. Ante semejante fiasco y la constatación palmaria de que no hubo nada parecido a un efecto Valls, hubo en todo caso un mini efecto Valls que se sustanció en tan sólo un concejal, que es el que ha ganado Ciudadanos en Barcelona, entre unas elecciones y las otras, las de 2015 y las de 2019. Pues bien, después de esto ya no tiene mucho sentido que esa coalición se mantenga. Pero los problemas de Ciudadanos no están circunscritos a Barcelona. Arrecian las críticas en toda España por la gestión de los pactos municipales. Algunas críticas, la mayor parte, lógicamente, son desde fuera y algunas soterradas, como es lógico, desde dentro. Los pactos, bueno, las municipales y los que están teniendo lugar en este momento para la conformación de los gobiernos regionales. En estos pactos ha dado la impresión de que Ciudadanos no hacía más que dar bandazos de un lado para otro. Muchos acusan a la ejecutiva del partido de no saber ni lo que quieren ni a dónde van. Y probablemente, hoy por hoy, sea cierto. A Ciudadanos, en este último ciclo electoral, y hemos tenido un ciclo electoral bastante largo, de dos meses, de auténtico infarto. De auténtico infarto, al menos para ellos, que se lo jugaban todo en estos dos bretes, el día 28 de abril y el 26 de mayo. Los que no vivimos de la política, pues, y vivimos honradamente de nuestro trabajo, pues, no ha sido, para tanto, no ha sido de infarto, ni muchísimo menos. Vemos los toros desde la barrera y nos entretienen. Es un entretenimiento bastante caro, todo hay que decirlo, esto de ver los toros, es decir, los políticos desde la barrera. Pero bueno, ellos sí, ellos sí que se lo jugaban todo. Y cuando digo todo es todo, porque en estos dos meses, bueno, realmente, en poco más de un mes, se han renovado todos los renovables. Se han renovado desde el Parlamento, los escaños que corresponden a España, el Parlamento Europeo, hasta las cortes, pasando por los municipios y por, no todas las comunidades autónomas, pero sí casi todas, 13 concretamente. Pues bien, en este último ciclo electoral, que ha sido completísimo, a Ciudadanos no le han salido las cosas mal, pero tampoco del todo bien. También, desde su sede, que está en la calle de Alcalá, a muy corta distancia, vamos, se puede ver la plaza de toros de las ventas, esperaban que esta vez sí, el electorado les diese la alternativa, como se dan los toreros entre ellos cuando empiezan a tolerar. Pero no ha sido así, es decir, vemos que no les han dado la alternativa. Ellos no esperaban que les diesen el poder, como es lógico, no esperaban que ganar las elecciones, pero si al menos que se la diesen para adelantar al Partido Popular y, de este modo, erigirse en los líderes de la oposición, por lo menos en las cortes, y arbitrar a su antojo los pactos autonómicos y municipales. Es decir, que en ciudades como Madrid, pues en lugar de haber sacado unos pocos votos más el Partido Popular, los hubiese sacado Ciudadanos y, en este caso, pues no estaríamos hablando de Martínez Almeida, como el nuevo alcalde de Madrid, sino de Begolla Villacís. Begolla Villacís al final se ha tenido que conformar con la vicealcaldía, con la tenencia de alcaldía, que se llamaba antes. ¿Por qué? Pues porque tiene unos cuantos menos votos. Ha sido realmente pocos. En algunos lugares han ido muy, muy cerquita, incluso también a nivel nacional. No les separan en el Congreso de los Diputados ni siquiera 10 escaños al PP y a Ciudadanos. Bien, a pesar de que los resultados han sido en líneas generales buenos, eso es indiscutible. Si los comparamos, obviamente, con los anteriores, con los del año 2016 o con los del año 2015, las anteriores autonómicas y municipales, caray, en las generales Ciudadanos ha ganado un millón de votantes con respecto a las últimas, desde tres años, en 2016, y en las locales han crecido de manera significativa, en muchos casos, yo creo que en todas las comunidades autónomas y municipios. Ha sido la otra cara del fracaso de Podemos, que ha retrocedido en prácticamente todos los lugares. Pues bien, Ciudadanos ha avanzado lo mismo, en prácticamente todos, por no decir, desde luego, todos los importantes. Es más fuerte hoy, todas las ciudades y todas las comunidades autónomas, es más fuerte hoy de lo que lo era hace cuatro años. Bien, esto es, si lo miramos, ya digo, exclusivamente contando escaños y contando votos, pues no les ha ido mal del todo. Pero claro, esto no era lo que ellos esperaban hace solo un mes o hace solo dos meses. Ellos esperaban otra cosa. Ellos esperaban no seguir siendo los sirvientes del PP, que es a lo que les conduce esto. Esperaban ser los amos. Esperaban, pues en lo que os he dicho antes, que Villacir fuese la alcaldesa de Madrid y no tuviesen que facilitarle la alcaldía al candidato del PP. Esto les relega, de nuevo, un puesto secundario innecesariamente incómodo, allá donde está el gobierno y sobre todo en las cortes, donde Rivera se veía ya como jefe indiscutible de la oposición. Se han quedado, la verdad es que bastante cerca, se han quedado como a 10 centímetros de la orilla, pero son esos 10 centímetros los que han arruinado toda la estrategia postelectoral. Serán poco, pero es lo que es y no se puede arreglar ya. Y dentro de cuatro años, las municipales serán dentro de cuatro años, las otras no sabemos, pues las cosas habrán cambiado lo suficiente y no servirán absolutamente de nada los resultados actuales. En cuatro años pueden pasar y, de hecho, pasan siempre muchísimas cosas. Algunas son buenas para los interesados y otras especialmente malas. Bien, quizá de ahí la confusión y los tumbos que ha dado Albert Rivera y su partido, por extensión, en las últimas semanas, especialmente a partir del primero de junio, cuando ya se pasó a la resaca postelectoral y empezaron a hablar de cómo formaban gobierno aquí, allá o acuya, que es en lo que están ahora mismo todavía en algunos sitios. No es aventurado decir que, tras el recuento del último voto, en la madrugada del día 27 de las últimas elecciones y la subsiguiente celebración, en la sede ahí, en la Puerta de Alcalá, pues fue una celebración un poco consordina, se les veía sonrientes, alegres y tenían motivo para estarlos, pero no habían conseguido sus últimos objetivos o, por lo menos, los objetivos que se habían planteado. Bien, a partir de ello diría que no sabían muy bien lo que hacer. Lo tenían muy claro, porque el panorama, la aritmética, se les había quedado un tanto endemoniada. A diferencia de Pablo Casado, que respiró aliviado aquel mismo día y trazó rápido una hoja de ruta, que incluía, como ya estamos viendo, a trincherarse en el Congreso como la única alternativa. Pedro Sánchez, aquí estoy yo, a pesar de que me he quedado en 66.000 senos escaños, sigo siendo el segundo partido más votado del país y, por lo tanto, soy la oposición, soy la alternativa al que está ahora mismo en el gobierno y, por lo demás, en la parte, digamos, regional o municipal, pues aprovechar al máximo, sacarle el máximo jugo a la ligera ventaja que había tenido a nivel local sobre Ciudadanos. Y ambas cosas, la verdad, es que le están saliendo bastante bien. Todavía no ha empezado la temporada parlamentaria, de hecho, justo cuando iba a empezar, pues se van a ir de vacaciones, pero bueno, ya lo veremos a lo largo de los próximos meses. El resultado, a casi un mes vista de las elecciones, estamos a 19, pues sí, a casi dos meses vista de las generales y, sobre todo, a casi un mes vista de las regionales y las municipales, es que el PP ha ganado perdiendo votos y Ciudadanos ha perdido habiéndolos ganado en gran número. Es una de estas paradojas postelectorales tan peculiares que se dan. Ya sabéis que las elecciones, cuando hay muchos partidos, no son tan fáciles de leer. Los tiempos del bipartidismo, cuando realmente el PP y el PSOE lo tenían prácticamente todo, era relativamente sencillo. A nivel nacional siempre andaban los nacionalistas por ahí, pero metiendo un nuevo elemento, pero en lugares como, por ejemplo, Madrid, pues era muy fácil. En la Asamblea de Madrid solo había tres partidos. Estaba el Partido Popular, el PSOE y después Izquierda Unida, que solía tener unos pocos escaños. Entonces era muy sencillo saber quién iba a gobernar, quién se iba a quedar en la oposición y punto, y a esperar a las siguientes elecciones. Ahora la cosa se ha complicado bastante. Más parecen ciertos lugares, ciertas ciudades, por ejemplo Barcelona, pues parecen como esos municipios que siempre eran curiosos cuando alguien te decía, pues este municipio tiene siete partidos en el pleno. Son poquísimos, 16 concejales y repartidos entre siete partidos. Uno no pensaba que en capitales del tamaño de Barcelona se iban a tener esos mismos problemas, pero hoy son bastante comunes. De hecho, en Barcelona incluso han pasado de tener siete partidos en el pleno a tener seis, lo cual les hace la cosa, o en principio les iba a hacer la cosa más fácil, pero se lo ha hecho todavía más difícil, como hemos tenido oportunidad de ver en los últimos días. Bien, volviendo a verlo desde el punto de vista nacional, lo primero que se observa es que la parte de León de toda esta historia se le ha quedado casado, incluyendo Madrid Capital, la joya de la corona y la Comunidad de Madrid también. Aparte de eso, pues Castilla y León creo que les han dado a Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, les han dado la presidencia de la Cámara, la región de Murcia, la ciudad de Zaragoza también. En fin, que Ciudadanos se tiene que conformar con casi nada, pues eso, con alguna presidencia de un parlamento, con muchos vices y vicesas y con un puñado de alcaldes. No sé cuántos son, pero muy poquitos. Pues lo vi el otro día. Es un piñado raquítico, en serio. Y algunos, de hecho, ni siquiera a tiempo completo han pactado con el Partido Popular que van a dividirse la legislatura en dos, van a repartírsela dos años tú y después, posteriormente, seré dos años yo. Así que la verdad es que el resultado no es muy bueno, no han ganado mucho. A pesar de que han ganado muchos votos, no han ganado mucho poder. Normal que Casado se muestre tan sonriente y tan expansivo últimamente. No sé si habéis tenido la oportunidad de verla en televisión en los últimos días y está encantado de haberse conocido. Bueno, Casado sonríe siempre como de oficio. No sé si tiene una máquina. Alguien le debió decir tienes la sonrisa muy bonita, Pablo. Y a raíz de eso, pues sonríe siempre que puede. Y la verdad es que tampoco tiene una sonrisa fea, todo hay que decirlo. Pero vamos, el día que se dio el gran tortazo en abril, estaba sonriendo que parecía que se la había pintado porque después de aquello era poco menos que imposible sonreír. Pero bueno, ahora se le nota que la sonrisa ya no es impostada, que es una sonrisa real. Está además muy expansivo. Si habéis tenido oportunidad de verle por ahí, no lo digo personalmente, pero si al menos en televisión, pues veréis que está encantado. Es un hombre que empezó el mes de mayo temiéndose lo peor, temiéndose una voladura descontrolada de su propio partido y termina el mes de junio, es decir, en menos de dos meses afianzado, muy afianzado y dispuesto para acometer una purga antológica en la sede de Génova. Bueno, en Génova y en todas las sedes regionales todavía le quedan algunas díscolas, no son muchas, pero quedan algunas, aunque algo más amansadas que hace un par de meses. Y toda esta felicidad, toda esta dicha, se la debe Pablo Casado a la extraordinaria largueza de Álvaro Rivera, que sumido en un mar de dudas, desde el mismo día 27 por la mañana, diría incluso que antes, desde el día 26 por la noche, pues no se ha atrevido a amenazar al Partido Popular con amenazas serias, como por ejemplo amenazarle con dejarle fuera de, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, que se había convertido para los populares en una suerte de santo grial, por lo menos para Pablo Casado, es decir, si recuperaban Madrid daba igual, ya lo que eso, eso enjuagaba todo los, todo el fracaso general de tanto de las elecciones de abril como las de mayo y convertía al Partido Popular en, o por lo menos lo situaba en la recuperación, lo reencarrilaba y han conseguido al final, acaba de constituirse la Corporación Municipal en Madrid y han conseguido recuperar la Alcaldía de Madrid con una cantidad de votos ínfima, pero lo han conseguido y lo han conseguido gracias a Ciudadanos. Pero donde el funambulismo de este partido de Ciudadanos ha alcanzado las cotas, yo creo que más preocupantes, ha sido en Barcelona. Allí, como os decía antes en la introducción, Ciudadanos consiguió aumentar su representación en el consistorio, pero solo por un mísero concejal. Consiguieron cinco concejales en 2015 y ahora en 2019 han conseguido seis. En principio esto sería una buena noticia, no han ganado algo, no han ganado 20.000 votos, qué sé yo, un concejal nunca está mal, no se puede, no se puede ganar siempre. Bien, esto en otras circunstancias hubiera sido motivo de alegría, pero en cambio ha sido lo contrario, ¿por qué? Pues por varias razones. La primera y fundamental yo creo que es porque hace solo año y medio, en diciembre de 2017, las elecciones autonómicas hubo literalmente una marea naranja, por lo menos en la Ciudad Condal y en todo el cinturón de Barcelona, aparte en otras zonas de Cataluña también, pero especialmente en Barcelona y alrededores. Es de hecho el partido más votado de Cataluña, se esperaba algo más que ganar 20.000 o 20 y tantos mil votos y un simple concejal. Pues bien, a partir de ahí, de aquel fracaso evidente, había que buscar un culpable y por el descalabro, este descalabro inesperado. Bueno, quizá no tan inesperado, ¿eh? Porque entre Rivera y Valls había menos química que entre los gases nobles, es decir, que no se llevan muy bien, no tienen buena relación, no la tienen desde el primer momento, desde que, como os comentaba antes, Manuel Valls irrumpió, venía desde Francia, donde se había quedado un poco a la cuarta pregunta, y llegó a ser el primer ministro en Francia, es decir, tiene una carrera política muy brillante y además bastante reciente. Él fue primer ministro hasta hace bien poquito tiempo, era uno de los pretorianos de Hollande, bueno, como el propio Macron, de ahí que tenga tan buena relación con él, aterrizó en Barcelona con intención de comérselo todo y le propuso a Ciudadanos ir a Coaligado, a pesar de que no era lo que más le interesaba a Rivera en aquel momento. Aceptó, le pareció bien, no sé si esperando que, tampoco podía decirle que no, esa es la realidad, y esperando que quizá ese efecto Valls se materializase en una victoria por todo lo alto y de la misma manera que fue el partido en las elecciones de diciembre de 2017 más votado en toda Cataluña, pues pasase a ser el partido más votado en toda Barcelona, aunque luego no pudiese gobernar, pero que al menos tuviesen esa satisfacción. Pues bien, no han sido ni de lejos el partido más, creo que han quedado cuartos, más votado en Barcelona. Y claro, lo que mal empezó, y esto empezó mal desde el principio, pues mal ha terminado. Ante el rompecabezas en el que había quedado convertido, bueno, ya lo era, de hecho se ha simplificado un poquito, el pleno municipal en Barcelona, con, os lo he dicho antes, con seis partidos, dos abiertamente constitucionalistas, que serían el Partido Popular y Ciudadanos, dos abiertamente independentistas, serían Esquerra Republicana y estos, y la última encarnación de Convergencia, que se llama Junts, ahora desde hace, pues muy poquito tiempo, solo unos meses, y luego otros dos que están, podríamos decir, en medio de ningún sitio y por lo tanto, pues dispuestos a trapicheos con unos y con otros. Estos dos son Barcelona en Comú, que es el partido de Adácolau, y el otro es el Partido Socialista de Cataluña, es decir, la sucursal, entre comillas, porque no es propiamente una sucursal, ese partido siempre tuvo muchísima autonomía en Cataluña, es un partido per se, vamos, pero bueno, los que presentan las listas del PSOE en Cataluña, que es el PSC. En estos no sabe uno muy bien de qué pie cojean, y a los hechos me remito, no es ni muchísimo menos una opinión, sino algo puramente descriptivo. Bien, pues ante esto, a Valls se le presentaba una duda existencial. Con sus seis concejales, no era una renta muy grande, pero desde luego, según habían quedado las cosas importante, podía evitar que la corporación cayese en manos del independentismo, que era quien, por cierto, había ganado las elecciones, por poco, pero las había ganado. Pero claro, a cambio de entregar la alcaldía a Adácolau, que ha sido, como todos bien sabemos, especialmente los barceloneses, una alcaldesa atroz, que no es ni constitucionalista, ni independentista, sino todo lo contrario, es lo que haga falta ser, con tal de estar ella en la poltrona, de estar ella mandando. Como veis, no lo tenía en absoluto fácil. Esto se sabía desde esa misma noche. Lo de Barcelona era como un dolor de muelas. Cualquier escenario era malo, y el que podía provocar, o sí, provocar un cambio de escenario, no existía otra posibilidad, o gobierna la Esquerra Republicana, que presentaba, por cierto, a un ex militante, muy importante, por cierto, Maragay, Arnés Maragay, hermano del antiguo presidente de la Generalidad, que es abiertamente independentista, gobierna este hombre, gobierna Maragay, que era quien ganó las elecciones, o si no tiene que gobernar Adácolau, la segunda eliza, que no se sabe muy bien lo que es, o es lo que toque ser, o no es absolutamente nada, o es ni constitucionalista, ni independentista, sino simplemente Adácolauista, y es, en este aspecto además, ahora ya no es una incógnita, como en el año 2015, ahora ya sabemos, esta mujer, cómo funciona esos efectos. Bien, como veis, era, pues eso, una cosa complicadísima, y claro, sabedor como era, vals de que él tenía plena autonomía, que el Barcelona pelcambia, esta coalición que habían hecho con Ciudadanos, no tenía absolutamente nada que consultar con Rivera, pues hizo uso de esa autonomía, podía tomar decisiones y las tomó, y se inclinó por la opción que considero menos mala, y ahí, pues, ahí ardió Troya, y Ciudadanos perdió la ciudad, una ciudad simbólica para Ciudadanos, es la ciudad que le vio nacer al propio partido, pues hace ya, creo que fueron 12 o 13 años, hace 2006, si mal no recuerdo, y que es además la cuna de sus principales líderes, Ciudadanos es un partido catalán, empezando por Rivera y terminando por Girauta, pues que Villegas también es, también es catalana, Arrimadas, no es catalana de nacimiento, pero, pero ha vivido ahí muchos años, y de hecho fue la candidata a presidenta de la Generalidad, hace solo año y medio. No sabemos que a partir de aquí se ha roto, evidentemente, esa coalición, no sabemos que hará Valls, hay rumores por ahí que dicen que va a montar un partido para presentarse a las próximas autonómicas, porque es un junkie de la política y que no puede vivir sin esto, también otros dicen que se va a retirar definitivamente, a fin de cuentas, pues, en su vida privada tiene una nueva pareja que es muy rica y que puede vivir sin necesidad de trabajar absolutamente nada, no en la política, sino en ninguna otra cosa, y que se termine cansando de toda esta historia y, más pronto que tarde, pues, de un portazo, abandone el pleno municipal y vuelva por donde vino. Ambas cosas son probables, son perfectamente probables, no tenemos ni idea, esa es la verdad. Rivera, entonces, cuando termine de dar el portazo, si es que lo termine de dar, pues, podrá retomar el control de todo el grupo municipal, ya tiene de los seis, cuatro ya sean, el último fue Corbacho ayer, ya son suyos, le quedan dos, pero eso ya da un poco igual, porque el daño ya está hecho, tendrían que esperar cuatro años para quitarse esta espina, y algo parecido les va a pasar en Madrid, aunque eso sí, esta vez es del gobierno, donde las cosas, pues, se ven bastante mejor. Aquí en Madrid existe la posibilidad que, dada su condición subalterna, apechuguen con todo el desgaste, el ejercicio del gobierno, y si las cosas salen bien, que también podrían salir bien, pues, no participen de los beneficios. Eso, de nuevo, no lo sabemos, el tiempo lo dirá, dentro de cuatro años, pues, volveremos sobre esta misma historia. Para lo que va quedando cada vez menos tiempo es para investir, o no investir, a Pedro Sánchez como presidente de gobierno. Pues, a lo tonto, este hombre lleva ya dos meses de presidente en funciones. No va a estar así eternamente, o me puede pasarse unos cuantos más. Rajoy ya lo estuvo en 2016, así que no sería la primera vez. Bien, pues, ahí es donde le espera el siguiente toro, Albert Rivera. Puede hacerse a un lado y dejar que Sánchez busque la mayoría, la extrema izquierda, es decir, en los nacionalistas y en Podemos, o aceptar la oferta que el PSOE les viene insinuando desde hace días. A fin de cuenta, Sánchez lo único que quiere es tranquilidad, para así gobernar la mar de Augusto durante cuatro años. Convencer a la gente de que es un buen tipo, que merece la pena, y en 2023, que está ya a la vuelta de la esquina, o incluso antes, presentarse de nuevo y seguir en la poltrona otro cuatrienio, que es, a fin de cuentas, de lo que vive esta gente, de estar mandando. Eso sabe que los únicos que pueden facilitárselo son los 57 escaños de Albert Rivera. Pero parece que Rivera no está por la labor, al menos por ahora. Prefiere que Sánchez se estrelle, tratando de gobernar un navío con pocos marineros, el viento en contra y la mar gruesa. Quizá no sea mal planteamiento estratégico, pero Rivera debería descontar, descontarlo desde ella mismo, que el beneficiario del mismo no será él, será Pablo Casado. Vamos con la mejor parte del programa, que son los mensajes de la audiencia. Empezamos con una oyente, ya va siendo hora de que os prodiguéis por aquí. Esta oyente se llama Andrea y vive en Dublín, en Irlanda. Pues bien, Andrea tiene un comentario sobre la idea, yo creo yo que de casquero, ella también es como yo, piensa lo mismo, del nuevo alcalde de Madrid, Martínez Almeida, de pedir de nuevo una Olimpiada. Y quería comentar algo acerca de la idea de Martínez Almeida de recuperar el Madrid Olímpico. ¿No sería mejor que desde su posición de alcalde, pues intentar atraer las empresas que se quieren ir de Reino Unido por el Brexit? Eso sí, las que no se han venido aquí a Irlanda o se han ido a Alemania. Porque yo que vivo aquí veo cada día, cada mes, noticias de empresas que crean empleo, al prime minister Leo Barázcar, hablando de que tal empresa se va a venir a Irlanda. Y es que me da mucha rabia las tonterías en las que se enredan los políticos españoles. Porque nos están comiendo el pastel. E Irlanda es un país de cuatro millones de habitantes, no deberían poder competir con nosotros. En fin, eso era lo que pensaba. Un abrazo y gracias por lo que haces. Chao. Pues no, Andrea, no deberían. Pero ya sabes que no hay cosa que más le guste a un político que gastar el dinero que no es suyo. Esto de las Olimpiadas es como el herpes de esta gente, en serio. Les vuelve una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Las Olimpiadas ya sabemos lo que son. Y ya sabemos sobre todo lo que traen. Traen gasto público, endeudamiento y corrupción a mansalva. Eso sucede en todas las ciudades donde se celebran. Es decir, lo que más gusta a un político. La corrupción dice que no le gusta, pero es la consecuencia inevitable de lo anterior, del gasto público desenfrenado. Cuando hay dinero, siempre hay uno que tiene la mano más larga de lo normal y se termina quedando con parte de ese dinero. Y lo peor de todo es que se lo venden a la gente y se lo compran. Hay mucha gente que se lo compra. Como si fuese obligatorio celebrar una Olimpiada para ser una ciudad de verdad. No, Madrid no le hace falta. Es una ciudad de verdad maravillosa, sin necesidad de celebrar unas Olimpiadas. El Madrid además es que hay que construirlo todo. Hasta el estadio olímpico, porque el que había se lo ha quedado el Atlético de Madrid. El metropolitano, eso era el antiguo estadio olímpico. La peineta se llamaba antiguamente. De Madrid era mucho más pequeño. Eso sí, el Atlético ha hecho unas obras muy costosas. Se ha dejado un estadio la mar de aparente en mitad de ningún sitio, pero muy bonito desde fuera. Así que ya puedes imaginarte la factura de todo esto. Bien, pues cambiando de tema, José, un oyente salvadoreño, retoma la historia del otro día sobre Nayib Bukele y nos aporta nuevos datos. Quería comentar acerca de Nayib Bukele, el presidente electo de Salvador. Es muy interesante tu audio, pero me gustaría dar mi opinión, ¿verdad? Como salvadoreño que soy, ¿por qué razón Nayib Bukele usa mucho las redes sociales? Hace algunos años sacó a la luz, ¿verdad? que uno de los medios más grandes del país, un medio de comunicación más grande del país, como lo es la prensa gráfica, que son periódicos de derecha, el diario de hoy o los, digamos, los canales de televisión, están evadiando impuestos. Entonces, con documentación y todo, salió a la luz quiénes eran y lo que habían hecho. Entonces, él tuvo problemas con eso. Lo que hizo, pues, fue más usar las redes sociales y, pues, es lo que haría un milenio, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las cosas, ¿no? Otra cosa es que durante cinco años, el presidente, Salvador Sánchez Serén, presidente de izquierda, un presidente que, pues, nunca se supo casi de él, ni del, si hizo algo por el país o no, o sea, que cinco años a la basura. Entonces, cuando la gente ve que el presidente te responde, que el presidente, pues, estaba haciendo todas las cosas a través de Twitter, ¿verdad?, o Facebook, pues, la gente dice, wow, por fin tenemos, durante tantos años, hasta hoy hemos tenido un presidente más de cerca. Así es que hay que recordar que la población salvadoreña después de la guerra es de una edad de 25 a 35 años. Entonces, son, digamos, la mayoría de las personas son bien jóvenes que usan ese tipo de redes. Hay que esperar, ¿no?, porque el enfoque de Nayib Bukele realmente es que en el 2021, su partido, que se llama Nuevas Ideas, aunque está junto con Gana, a través de sacar a los corruptos a la luz, como por ejemplo el hermano del expresidente Mauricio Fune, que también de izquierda, estaba generando unos salarios de más de 20 mil dólares al mes. Eso la gente, pues, da a entender de que si realmente la fábrica de empleo que tenía el frente para uno Martí era real, pero solo para la familia de ellos. Entonces, lo que va a hacer él, ¿verdad?, es decirles a todos que gracias a lo que él ha sacado a la luz, que elijan a toda su gente, o sea, a todos los diputados en el 2021 para así hacer mejores políticas, ¿verdad? Así es que espero que esto ayude un poquito a entender un poco cómo realmente lo que está sucediendo en El Salvador y por qué es tan novedoso y tendencia también. Saludos a todos. Pues sí, José, el punto demográfico es importante. En El Salvador lo he ido a mirar porque no conocía la edad exacta, la edad media. La edad media de la población es de 25 años, es un país jovencísimo, suerte que tenéis. En España es de 45, para que te hagas una idea, y en Alemania creo que es de 47. Claro, esto tiene muchísimos efectos colaterales, entre ellos el modo y el lenguaje en el que hay que dirigirse a la mayoría de la población, es decir, a la mayor parte de los votantes. Respecto a lo que comentas de las legislativas, en El Salvador se celebran cada tres años, no cada cuatro, como suele suceder en prácticamente todos los países, y las anteriores fueron el año pasado, fueron 2018, y las próximas serán dentro de dos años, 2021. Evidentemente, Bukele quiere ganar peso en la Asamblea, donde se aprueban un montón de cosas. Se aprueba el presupuesto, por ejemplo, y se elige al fiscal general, también a los magistrados del Tribunal Supremo. Vamos, que la Asamblea Legislativa en El Salvador no es una Cámara que está de adorno, ni mucho menos. Ahora, mismo, como decía, os comentaba en el programa hace dos días, en la Asamblea, el partido de Bukele, el partido este gana, bueno, la coalición, no es que esté en minoría, que lo está, por supuesto, es que tiene solo 10 diputados frente a los 37 que tiene ARENA, o los 23 del Frente Fragundo Martí, y con esto, con tan poquitos diputados, pues para hacer muchísimas cosas, lo tiene realmente complicado. Bien, pues de El Salvador nos vamos a Valparaíso, que está en Chile, ahí está mi tocayo, por cierto, es un oyente que se llama como yo, se llama Fernando, con un comentario sobre el tema este que traté ayer de López Obrador y cómo le ha terminado obedeciendo a Donald Trump. Con respecto a lo de Donald Trump con México, yo creo que está cumpliendo parte de su promesa de campaña, no donde quería, pero sí donde una de las partes que a él le gusta, que es una de las fronteras que también le molesta. Él dijo que iba a hacer que los mexicanos pagaran por el muro, ya que el gobierno no le quiere financiar su muro. Y dicho y hecho, bastante ducho el caballero este para lograrlo. Apretó donde tenía que apretar y los mexicanos corrieron a hacer lo que él quería que hicieran, que era frenar la inmigración hacia Estados Unidos. Es algo loable, se le está llenando la frontera de gente, no quería gastar más recursos y empezó a hacer los movimientos que quería hacer. Como dije, está haciendo que los mexicanos construyan su muro no físico, más que nada con soldados y policías para poder disminuir su migración avasalladora que tenía en estos tiempos. Así que considero que se sacó los pillos como él quiso y está moviendo la gente como él quiere. Bueno, esa es mi visión del problema que está haciendo entre México y Estados Unidos con los aranceles a las cosas y no arreglar su frontera. Muchas gracias. Pues efectivamente es así, Fernando. Les van a hacer pagar el muro, pero no el muro entre México y Estados Unidos, como se preveía, sino el muro entre México y Guatemala. Si le termine saliendo, que exista la posibilidad de que le termine saliendo, habrá sido una jugada magistral de Trump. Ahora bien, no creo que vayan a detener el flujo migratorio, como no han detenido el narcotráfico. Esa es mi opinión, porque hay ciertas cosas que son muy difíciles, por no decir imposibles, de detener. Que ya buscaran el modo de entrar, porque ya sabes que cuando no puedes saltar un muro, simplemente lo rodeas. Bien, pues vamos a terminar ya el programa. Vamos con Pizarro, que nos cierra el programa de hoy con un comentario sobre esta misma historia de López Obrador y Trump. Acogiendo solidario y amoroso a los inmigrantes centroamericanos, colmaba plenamente las expectativas que él tiene sobre sí mismo. Bálsamo de los pobres, mesías de un único pueblo que no sabe de fronteras y líder de un México transformado en tierra de acogida en vez de tránsito. Ya sabía que esa actitud le generaba una crisis inmigratoria a los Estados Unidos. Y ya sabía que los Estados Unidos protestarían y pondría en marcha contramedidas ante tal desaguisado. Y ya sabía que tendría que claudicar ante la potencia del norte. Pero no pudo resistirse a ser Abraham, Moisés, Gandhi y Teresa de Calcuta todos a la vez. A ver cómo resiste ahora su nueva imagen de engreído, necio y desertor oportunista que él solito se ha buscado. Un gran saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy. Ya sabéis, mañana hoy es miércoles, mañana será jueves, mañana va el programa, por supuesto, y yo estaré por aquí. Así que hasta mañana, amigos. La contracrónica y la contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com barra Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hace patrón para que la contracrónica y la contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén. Amén.